¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Kiara y hoy vamos a ver cómo realizar un service en esmaltado semipermanente. Lo primero que vamos a estar haciendo es sanitizar las manos de nuestras clientas y también vamos a sanitizar el empujador de cutícula o repujador, que va a ser lo primero que vamos a estar utilizando. Y justamente lo que vamos a hacer es empujar un poco la cutícula de nuestra clienta para trabajar nosotras más cómoda y también con el otro extremo, con la parte del bisturí, del empujador, vamos a separar un poquito la piel de los costados, como les estoy mostrando acá, del dedo de nuestras clientas. Esto es para no lastimarla, no lastimar su piel, no rozarla con la lima y trabajar más tranquila nosotras. Si no tenés torno, vamos a hacer todo este procedimiento con lima. Vamos a agarrar una lima 150-150 para ser más rápidas y las vamos a sanitizar. Si no tenés, también podés usar 100-180, pero vas a tardar un poquito más. Y vamos a comenzar a limar la superficie de nuestra uña hasta llegar a la base que tiene la uña natural, a la capa de base que colocamos para luego realizar el semipermanente. Te voy a estar mostrando cómo darte cuenta cuando llegas a la base para no pasarte. Pero en mi caso lo voy a estar haciendo contorno. Voy a estar utilizando una fresa de grano medio de cerámica con punta de seguridad. Le vamos a estar colocando sanitizante antes de utilizarla. Recuerden, todas las herramientas y el instrumental que utilicemos, siempre aplicarle sanitizante. Es muy importante. A la hora de utilizar el torno o la lima, también es importante no hacer mucha fuerza, mucha presión sobre la uña, ya que podemos generar mucha fricción y calor y podemos pasarnos y dañar la uña natural de nuestra clienta. Las chicas que van a utilizar torno, fíjense bien la técnica de limado. Voy de arriba hacia abajo. No paso muchas veces por el mismo lugar porque podemos generar mucha fricción y calor. Tampoco estoy haciendo fuerza y presionando la fresa sobre la uña. De esta forma limamos parejo y no hacemos como agujeros en el semipermanente con partes más limada que otra. Lo que no quiero es que hagan esto, ¿ven? ¿Ven lo que estoy haciendo ahí? Pasar muchas veces por el mismo lugar, ¿ven? Por el mismo lugar, por el mismo lugar, de arriba abajo. No quiero que hagan esto porque lo que generamos es fricción y calor, ¿ven? Esto no. Acá yo lo adelanté un poquito para que no se les haga tan largo, pero para que se den cuenta cuándo dejar de limar es básicamente apenas vemos la uña natural, esa parte no la limo más, no la toco. ¿Ven? Acá yo paso la fresa y en la zona donde ya se ve la uña natural, yo ahí no vuelvo a pasar. Lo mismo van a hacer si lo están realizando con lima. Por eso es muy importante que también limen de una forma pareja y apenas vean la uña natural, esa zona no la limamos más, no la tocamos. Por lo menos con esa lima que es más abrasiva. Ahora les voy a mostrar qué vamos a hacer después de terminar de sacar todo el semipermanente. Pero es importante resaltar esto. Apenas vemos la uña natural, listo, esa parte no limamos más. Porque es muy difícil darnos cuenta cuándo llegamos a lo que sería la base que está abajo del semipermanente. Es más fácil, apenas vemos la uña natural, listo, ahí no limamos más. Si querés saber cómo retirar el semipermanente y no te vas a hacer otro servicio, o sea, no es un service, simplemente es un retirado, tengo un video en el canal donde te muestro cómo retirar el semipermanente definitivamente si no vamos a hacer service, ya que no es lo mismo. Ya que para realizar un service tenemos que buscar dañar lo menos posible la uña natural y tocar lo menos posible la uña natural porque estaba previamente preparada, ¿sí? Una vez que sacamos todo el semipermanente vamos a retirar un poquito el polvillo para ver mejor. Probablemente les quede de esta manera. Algunas partes de la uña les va a quedar opaca y otras brillosas. Las partes brillosas es donde seguramente todavía tenemos la base y las partes más opacas es donde tocamos un poquito la uña natural. Muy bien, ahora antes de seguir y realizar el nuevo esmaltado lo que vamos a hacer es repujar cutícula, sacar todo el excedente con la navaja de la misma forma que les mostré en el video de cómo realizar un esmaltado semipermanente. Vamos a limar con nuestra lima obelisco. Básicamente vas a preparar la uña natural de la forma que lo haces siempre. Si querés saber cómo yo recomiendo hacerlo, tenés el link al video de cómo realizar un esmaltado semipermanente en gel en la descripción de este video. Una vez que ya está completamente limpia toda el área de cutícula y laterales, voy a agarrar una lima 100-180, la cual le voy a estar aplicando sanitizante y voy a darle forma a la uña natural. Recuerden que pueden limar en ambos sentidos mientras luego sellemos el área. La sellamos limando varias veces hacia un mismo lado, pero podemos limar hacia ambos lados mientras a lo último, como les dije, lo sellemos hacia un mismo lado. Una vez que ya le dimos la forma de la uña, vamos a estar limando con una lima 200-240 todo lo que sería la superficie de nuestra uña para emparejarla y también para prepararla. Limamos hacia abajo para abrir canales de adherencia en la parte del crecimiento de la uña, porque esa parte no está preparada a diferencia de la zona donde tenía el semipermanente anterior. Y en la parte de cutícula vamos a realizar un limado envolvente. Igualmente la preparación de la uña la explico mejor en el video de cómo realizar un esmaltado semipermanente. Tenés el link a ese video en la cajita de descripción. Una vez que ya tenemos toda la uña lista, vamos a retirar todo el polvillo, limpiamos con sanitizante y un paño wipes o una servilleta que no deje pelusa. Si es necesario, podemos limpiar hasta dos o tres veces. Lo importante es sacar muy bien todo el polvillo para que luego no nos queden puntitos o burbujitas en el semipermanente. Ahora sí, vamos a pasar a aplicar los preparadores de la uña natural, ya sea que vos uses primer, pH nivelador, adere, bonder o lo que vos utilices. Si querés saber más sobre los preparadores de la uña natural, te voy a estar dejando un link en la cajita de descripción a un video donde explico cada uno y para qué sirve. Luego de colocar todos los preparadores, voy a estar poniendo una capa de base. Primero descargo la brocha en el centro de la uña y luego lo voy llevando hacia los laterales. Como siempre, sin tocar piel en los laterales o en la zona de cutícula. Ahora lo voy a estar llevando a cabina. Si tu cabina es de 48 watts, lo podés llevar 30 segundos y si no, un minuto, minuto y medio, según la potencia de tu cabina. Y listo, ahora sí, ya podés realizar el semipermanente como lo haces habitualmente. Al realizar el service de esta manera, limando y tratando de limar lo menos posible la uña natural, lo que hacemos es debilitarla lo menos posible. Ya que si nosotros, cada vez que nuestra clienta viene a realizarse un nuevo servicio de semipermanente, nosotros le quitamos todo el semi con removedor o algunos también utilizan acetona. Lo que vamos a hacer es debilitar mucho la uña natural. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Retiramos todo el producto. También sale la capa de base que tiene nuestra uña, es semipermanente, todo. Raspamos para sacarlo. Por más que lo hagamos con cuidado, estamos raspando la uña. Y luego vamos a limar para volver a preparar la uña natural. Además de la zona, obviamente, con crecimiento que la tenemos que preparar. De esta manera, tratando de no tocar la uña natural, no la debilitamos tanto. Y más si preparamos la uña con la lima 240. Muy bien, es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te sirva muchísimo y que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de darle like y suscribirte para ser parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos la próxima.